Que onda carnales, aquí les traigo este videito Les voy a decir como poner el tornillo de liberación en el rotuchamber Y como cancelarlo Aquí lo primero que vamos a hacer Vamos a dejarlo libre Si ven ese huequito, ahí el tornillo entra Y lo único que tenemos que hacer Es darle un cuartito de vuelta Ahí vean Como entra Entra ahí libre Y chequen Le vamos a dar un cuartito de vuelta Y ahí está, ahí ya agarra Entonces ya podemos poner la tuerca En caso de que no le puedan meter aire O tire mucho aire Pues es meter el tornillo Pues con fuerza pues Con una llave Aquí lo que vamos a hacer ya que tengamos el tornillo Vamos a doblar la manguera que viene de aquí La podemos doblar O la otra forma es desconectarla Y meterle alguna moneda Un tornillo, una pija Entonces así es como lo vamos a poder cancelar carnales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!